Tomé copas, tomé copas, ¿dónde te va a pasar? Mira, noche buena, noche vieja 24-31, ¿dónde te vas? ¿ABCM o a la chinita? Pues te va a ver a la chinita después de las campanadas. ¿Eh? Y pillín, ahora vean las chinitas de hume de copas y madre mía, ¿eh? ¿Esto dónde te vas tú, siempre? ¿Esto dónde te vas tú, eh? ¿Dónde te vas tú, eh? ¿Qué te vas tú, eh? No te puedes dar alзя tu pero de cara te fuiste tú, eh? En los fines de semana, a ver estasrichtas de sarta ponza, eh? ¿Te dedicaste a ver a las chinitas, eh? Tú, te voy a proveer de... Te voy a proveer jugar el SATA-Ponza, ¿vale? Hasta luego. Otro... Gracias.